No soy perversa, ni tu pócima de amor No soy veneno, que embruja tu corazón Ni hechicera, ojos brujos tengo Yo no soy peligro, que entra tu corazón Bebe de mi, no te arrepentirás Hay magia pura, yo te enseñaré a fumar Prueba mis labios, hagamos pacto de amor No soy veneno, ni hechicera de amor Y con un pacto, de tus labios sellarás Lo que a la gente, nadie le puede ocultar que tu me amas Que no hay magia entre los dos, ni besos brujos Solo habla el corazón No soy perversa, ni tu pócima de amor No soy veneno, que embruja tu corazón Ni hechicera, ojos brujos tengo Yo no soy peligro, que entra tu corazón Bebe de mi, no te arrepentirás Y raza y magia pura Yo te enseñaré a fumar Prueba mis labios, hagamos pacto de amor No soy veneno, ni hechicera de amor Y con un pacto, de tus labios sellarás Lo que a la gente, nadie le puede ocultar que tu me amas Que no hay magia entre los dos, ni besos brujos Solo habla el corazón Y con un pacto, de tus labios sellarás Lo que a la gente, nadie le puede ocultar que tu me amas Que no hay magia entre los dos, ni besos brujos Solo habla el corazón, el corazón